¡Cacuna, Wauki! ¡Cuándo se va a dar un salón que te tiene que cuidar! ¡Hey! ¡Sí! ¡Y ahora tenemos la gente más allá de la verdad! ¡A ver el sol! ¡Hey! ¡Hey! La ciclidonquilla, la ciclidonquilla como tú Y un gran guardián alza macho a mí como tú La ciclidonquilla, la ciclidonquilla como tú Y un gran guardián alza macho a mí como tú Y un gran guardián alza macho a mí como tú ¡Vamos a ver para el ingeniero! ¡Urere el vino! ¡Segózalo! ¡Aduo, machi, si acusas, cari, piscatis, cari, si a mí No quesame y mami moco mandando chingas ya ¡Aduo, machi, si acusas, cari, piscatis, cari, si a mí No quesame y mami moco mandando chingas ya ¡Aduo, pamata, kayak, comasta, chingas ya Cari, algumas a panjang esa, mayunga ¡Adu o, machi, si acusas, cari, piscatis, cari, piscatis, cari, si acusas ya ¡C Roveria como tú El final de que me alegra el sol ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Que bonito! ¡Que bonito el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Solteras! 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 ¡Also! ¡Hoy ya! ¡Hay solteros! ¡Hace la mano a los solteros! ¡Más allá de la noche! ¡Hace la mano! ¡Arriba! 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 ¡Also! ¡Hey! Un saludo para Carlitos Producciones Siempre apoyando al talento amazónico ¡Also! ¡Gusyala! ¡Gusyala! ¡Alguna mata kayak kumatacin geringi ¡Kamu yang kumatacin geringi! ¡Alguna mata kayak kumatacin geringi! ¡Kamu yang kumatacin geringi! ¡Azcapacin racun! Señor alcalde, ¡Listera todavía en mí y tranquille! ¡Gusyala! 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 ¡Sí! ¡Señor! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!